Hola, hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar abriendo las cajas diarias del Nozmal y a ver qué nos toca. Vamos a estarlas abriendo durante todo un mes y aquí les traigo una recopilación de qué es lo que nos toca. El primer día pues fue un jugo de sidra, un jugo de uva, un vino, bueno, un tipo de comida ahí que la verdad no tiene mucho mayor chiste. Aquí está, es un jugo de uva grande que lo que hace es recuperarnos 2000 de MP y ya está. Bueno, el segundo día, ¿qué nos van a dar en el segundo día? Pues nos dan un sombrero navío, un sombrero navío que lo podemos utilizar por 7 días. El tercer día, el tercer día pues nos dan un sombrero de paja que igual lo podemos utilizar por 7 días. Para el cuarto día nos están dando unas alas del retorno que pues bueno, son útiles al menos. Para el quinto día, para el baúl del quinto día pues a ver, nos va a tocar ahora un árbol con frutas, que bueno, que eso es un adorno para el minimundo. Para el sexto día, en el baúl del sexto día vamos a encontrarnos que nos van a dar otra vez unas alas del retorno. Así que nada, para el séptimo día, el último día de la semana, se supone que este baúl tiene más oportunidades de darnos algo bueno. Así que, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nada, una sidra fuerte que es otro tipo de snack, ¿no? Que te sube un poco la vida. Bueno, primer día de la segunda semana, octavo día, a ver qué nos toca en este baúl. Y pues nada, fuegos artificiales, fuegos artificiales azules, que es basura. El segundo día de la semana, el día 9, vamos a ver qué nos toca. Otra vez, fuegos artificiales, pues nada, qué rachita, qué rachita de semana. Día 10, vamos a ver qué nos toca en el día 10. Un sombrero de calabaza, permanente, interesante porque es permanente, pero bueno, el sombrero de calabaza no tiene muchos stats buenos. Día 11, a ver qué nos toca en el día 11. Bueno, patatas, papas molidas, comida. Día 12, ¿qué nos va a tocar en el baúl del día 12? Vamos a ver. Y pues, más juegos artificiales. Esta semana ha sido de los juegos artificiales. Así que, bueno, vamos a ver qué nos toca en el día 13. Día 13, ya estamos a punto de acabar la segunda semana. Y pues, nos toca un jugo de fresa. Jugo de fresa, que es otro snack que nos aumenta la vida. Y el día 14, que se supone que este baúl también es algo especial, en el final del fin de semana, ¿qué nos van a dar? ¡Hostia! Nos dieron un unicornio blanco. Perfectísimo. Primera cosa buena que nos toca en el mes, un unicornio blanco. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De primer día de la tercera semana. ¡Hostia! Un Fluffly McFly. Sí, bueno, pues, es esta nube que se parece a Goku. La nube de Goku, ¿no? Que hay por aquí en el Nostale. Pues bueno, dos transportes que nos han tocado. A ver, el segundo día de la tercera semana. Bueno, una medallita de honor. No está ni bien ni mal, es útil para conseguir un poco de reputación. El día 17. Vamos a ver qué nos toca el día 17. Bueno, un vino, otro alimento que no tiene ningún chiste tampoco, ninguna otra gracia. Así que vamos a ver el tercer día de esta semana. No, el cuarto día de esta semana. Día 18. A ver qué nos toca. Bueno, una poción, poción grande de salud. Vamos a ver el día 19. Que nos toque el día 19. Veamos, veamos. Muy bien. Un traje navío permanente. Está bastante bien. Te suelen dar muchos trajes navíos en el regalo diario. Pero bueno, como es permanente, no está mal. Día 20. A ver qué nos toca el día 20. Y pues nada, estos son estos ítems que te hacen sacar un emoji de una carita comiendo chicle. Y bueno, el tercer, la tercera semana, el final de la tercera semana, unas bendiciones de Ángel Guardián que pues no valen mucho, la verdad no está tan bueno. Pero bueno, primer día de la última semana, a ver qué nos toca la última semanita. Bueno, un snack helado, helado con frutas, un snack. No hay que recalcar aquí. Día 23. A ver qué nos toca el día 23. Oh, muy bien. Un traje de ardilla negra permanente. Bastante interesante, bastante bueno. Día 29, no, 24. Día 24. A ver qué nos toca. Día 24. Oh, sombrero de oso negro por 30 días. Vale, no está mal tampoco. Día 25. ¿Qué nos toca el día 25? Vamos a ver. ¿Qué tenemos el día 25? Día 25. Y nada, otro snack. Café con donas. No tiene nada más que decirse. Otro snack. Día 26. Veamos qué nos toca el día 26. Ya nos acercamos al final del mes. Otro snack. Huevos hervidos. Nada más que decir sobre eso. Día 27. A ver qué nos toca el día 27. Poción grande. Una poción de salud. Nada más. Y el último día del mes. A ver, nos tocará algo bueno el último día del mes. Y pues bueno, una canasta de mascota por 60 días. No está mal, es útil. Ya que yo no tengo una canasta de mascota. Pero bueno. Y bueno, como un bono, vamos a hacer el primer día de este mes, del nuevo mes. A ver qué nos sale. Y nada, otro traje navío por 30 días. Así que bueno, eso es lo que nos toca más o menos en un mes. Como pudieron ver, nos dieron dos cosas buenas. Dos transportes. Un unicornio y una nube de Goku. Y nada más gente. Espero que les haya dado una idea de qué se puede obtener en estos premios diarios. Y nada más. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.